Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Sandra Mozarowski era una de las musas del cine de destape muy de moda en España a finales de los años 70 cuando murió tras precipitarse al vacío desde el balcón de su apartamento. Solo tenía 18 años y estaba embarazada de 5 meses. La identidad del padre del bebé que estaba esperando se desconoce. Su muerte en tan extrañas circunstancias ha estado siempre rodeada de misterio y especulaciones. Accidente, suicidio, asesinato, las sospechas de que alguien podría haber estado detrás de la muerte de Sandra tomaron más fuerza cuando se publicó que la joven actriz presuntamente había sido amante del entonces recién estrenado rey Juan Carlos I. Alexandra Elena Mozarowski Ruiz de Frías, más conocida popular y artísticamente como Sandra Mozarowski, nació en Tanger, Marruecos, en 1958. Hija de un diplomático ruso y madre española, la familia se trasladó a Madrid cuando Sandra contaba dos años de edad. Allí comenzarían los estudios en el Liceo Anglo-Español y más tarde asistiría al Colegio del Sagrado Corazón, donde terminó el bachillerato en 1976. Sandra llegó al mundo del cine por casualidad, a la edad de 9 años. Fue una amiga de su madre quien la recomendó a la productora de la película El otro árbol de Guernica, que iba a ser dirigida por Pedro Lazaga. Pese a que Sandra había crecido con la idea de seguir la carrera diplomática tomando los pasos de su padre, el mundo del cine terminó encandilando a la joven y decidió dejar los estudios para dedicarse a su nueva profesión. La actriz llegó a ser una de las musas del llamado cine de destape, que consistía en producciones de alto contenido erótico y que estuvo muy de moda tras la dictadura franquista. El sexo seguía siendo un tema tabú en España en aquella época, pero cada vez había algo más de libertad en cuanto a temas sexuales. Estos cambios afectaron también al cine español, en el que las actrices, entre ellas Sandra, solían aparecer semidesnudas o desnudas por completo y donde no importaba demasiado que tuvieran talento para actuar. Fue así como Sandra Mozarowski, quien poseía una gran belleza, comenzó una brillante carrera artística apareciendo en varias películas, entre las que se destacan El mariscal del infierno, de 1974, La noche de las gaviotas, de 1975, El hombre de los hongos, filmada en México en 1976, Beatriz, en 1976, Hasta que el matrimonio nos separe, también en 1976, y Abortar en Londres y Ángel Negro, ambas de 1977. En esta última película, al igual que en Beatriz, compartió cartel con el actor y galán mexicano Jorge Rivero, con quien mantuvo un romance. Entre 1975 y 1977, también actuó en un capítulo en cada una de las series Cuentos y leyendas y Curro Jiménez. Poco importaba el papel que interpretara Sandra, ya que fuera el que fuera, casi todos sus personajes terminaban, de una manera u otra, desnudas. En algunas de sus películas, trabajó junto a estrellas de la época, como Carmen Sevilla, Nadiuska o Alfredo Landa. A Sandra comenzaron a llamarla la Ornella Muti Española, en referencia a otra actriz de su generación de nacionalidad italiana. Recordemos que, pese a su carrera cinematográfica y los papeles que interpretaba, Sandra Mozarowski todavía era menor de edad. La mayoría de edad en España, por entonces, era de 21 años. Existen, además, rumores de que Sandra Mozarowski combinaba su trabajo como actriz con el de chica de alterne en un club que se encontraba en la madrileña calle de Oriente, muy frecuentado por las altas esferas de la política y la sociedad española. Aunque perteneciendo Sandra a una familia de buena posición y siendo una actriz que no cobraba mal, cuesta creer que frecuentara el club de alterne sirviendo copas y relacionándose con la clientela masculina. Por cierto, uno de los socios principales de aquel local era ni más ni menos que el conocido actor Paco Martínez Soria. En aquella época se la empezó a relacionar íntimamente con el recién estrenado Rey Juan Carlos I, el cual contaba 39 años de edad por aquel entonces, 20 años más que ella. También se relacionó amorosamente con el monarca a Sara Montiel, Rafaela Carrá, Nadiuska o Bárbara Rey. También se cree que fue esta última Bárbara Rey, también actriz del cine de destape, quien la presentó a Juan Carlos I. Pero de repente la exitosa carrera cinematográfica, su intención de mudarse a Londres a estudiar interpretación y perfeccionar su inglés, como había manifestado recientemente, y toda la vida que tenía por delante, se truncaron en la madrugada del 24 de agosto de 1977. La joven Sandra Mozarovsky estaba en el balcón de su apartamento en Madrid, un cuarto piso, cuando se precipitó al vacío. Permaneció por varios días en coma, aunque finalmente falleció el 15 de septiembre de 1977. Solo tenía 18 años. Nunca se ha revelado públicamente el resultado final de su autopsia, lo que sí se confirmó es que estaba embarazada de cinco meses. Obviamente, su muerte causó una gran conmoción, ocupando numerosas portadas de las revistas de la época. Mientras todavía estaba en coma, las revistas habían comenzado a especular sobre qué había ocurrido realmente para que la joven se precipitara al vacío. No parecía muy probable que se hubiera caído accidentalmente desde el balcón, regando las plantas, como se llegó a decir, ya que la barandilla era alta y no había plantas que regar. También se especuló con la idea de que Mozarovsky se hubiera suicidado. El actor Pepe Sancho, amigo de la actriz, aseguró a los medios de comunicación que era una tontería pensar que Sandra se hubiera quitado la vida. Sus amigos, y en especial su hermana Tatiana, también dudaron de la hipótesis del suicidio. Afirmaban que la actriz era feliz, tenía varios planes futuros, como su intención de mudarse a Londres, y no cabía en esos planes la idea de quitarse la vida. En cuanto al bebé que estaba esperando, aseguraban que Sandra quería seguir adelante con su embarazo y tener a su hijo. También afirmaron que la joven no murió por los efectos del alcohol, ni por las pastillas que tomaba para matar el apetito, aunque sí admitieron que Sandra tenía una cierta obsesión en mantenerse delgada y a veces se excedía en sus dietas. Por otra parte, se comentó que Sandra Mozarowski tenía intención de contar públicamente detalles de su embarazo y revelar la identidad del padre de su futuro hijo. Ella sabía que quizás no podría hacer públicas esas confesiones en España, pero sí sería posible hacerlo en alguna revista italiana. Pero el destino, quizás alguien, evitó que llevara a cabo todos sus propósitos. Y digo alguien porque, evidentemente, alrededor del misterio de la muerte de Mozarowski existen también rumores de asesinato. Sobre todo cuando, tiempo después del fallecimiento de Sandra, se publicó que había estado relacionada íntimamente con el rey Juan Carlos, llegando a insinuarse que este podría ser el padre del bebé que la joven estaba esperando. Así que no es de extrañar que muchos piensen que ese embarazo es la verdadera causa de la muerte de Sandra Mozarowski. Y es que se especula con la idea de que la Casa Real Española, sabiendo que la intención de Sandra era seguir adelante con su embarazo y quizás hacer público quién era el padre de su hijo, no estaba dispuesta a que Juan Carlos terminara involucrado públicamente en aquel asunto. Pero realmente, todos son simples especulaciones y conjeturas, ya que no existen pruebas la autopsia. Parece que desapareció y nadie ha podido investigar más allá de lo que ya se sabe. De todos modos, si ciertamente la muerte de Sandra Mozarowski no fue un suicidio ni cayó al vacío accidentalmente, ¿quién o quiénes están detrás de su muerte? ¿Qué opinas tú sobre este asunto? ¿Crees que tiene algo que ver su muerte con su supuesta relación amorosa con el entonces rey de España? ¿O opinas, pues, eso, que no son más que conjeturas sin ninguna base? Déjame en los comentarios cuál es tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!